CNCO Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. ¿Estás listo para el próximo Pinoy Boy Band? Solo aquí en ABS y CBN. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. ¿Ear only? ABS. ¡Oh! ¡Pues se creíste, oh! ¡Ale, dale! ¡No voy a decir yo!